Tu corazón juega conmigo, niña porque eres así Aunque tu amor es mi castigo, oh niña no te dejaré Quiero vivir siempre contigo, darte mi felicidad Ojos de miel, piel de papel, oh nunca yo te dejaré Tengo que robarte el corazón, oh no sé cómo vivir Tengo que luchar por este amor, para ser feliz Tu corazón juega conmigo, niña porque eres así Aunque tu amor es mi castigo, oh niña no te dejaré Tengo que robarte el corazón, oh no sé cómo vivir Tengo que luchar por este amor, para ser feliz Tu corazón juega conmigo, niña porque eres así Ojos de miel, dile papel, oh nunca yo te dejaré Oh nunca yo te dejaré Nunca yo te dejaré Nunca, nunca Gracias por ver el video.